Suscríbete para más noticias. Amigos te invitamos a que nos apoyes con like. El expresidente René Fernández realizó férreos señalamientos al gobierno criticando que él mismo no cuenta con la planificación necesaria a nivel agropecuario para garantizar el acceso a la alimentación. A todos los ciudadanos calificando la situación como una verdadera tragedia igualmente dijo que esta falta de planificación ha hecho que el gobierno no pueda equilibrar el consumo y la producción de huevos ni controlar la sobreproducción con la exportación hacia el mercado natural de los dominicanos que es Haití. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.